muy buenas cazalauro cazatrofeo qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy os vuelvo a traer otro jueguecito de webneted que sale precisamente hoy alien returns el juego sale hoy se puede conseguir en play 4 y en play 5 pero hay que hacer la compra de los dos por separado y como siempre os dejaré en twitter un sorteito para poder conseguir una copia de play 4 y una copia de play 5 porque ya sabéis que soy creador de contenido oficial de webneted así que os dejo cómo conseguir el platino que es un juego bastante relativamente fácil es acumulativo la puntuación así que no tiene mayor mayor complicación de 1 a de 1 a 3 minutos vale bastante fácil y asequible así que si os gusta este tipo de contenido darle a like suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.